La campaña para la presidencia de Colombia para el 2018-2022 arrancó con fuerza después de los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo, en la que se distinguió la posición en la contienda de los diferentes partidos y movimientos políticos, mostrando que los dos candidatos de la derecha empiezan el camino hacia la presidencia con un importante caudal electoral. El candidato derechista del partido Centro Democrático, Iván Duque, ganó la candidatura en la consulta que se hizo este domingo junto a las elecciones para el Congreso, con más de 4 millones de votos, y con su partido logró 2.513.000 votos para garantizar 19 curules en la Cámara Alta, cantidad que lo coloca como el gran favorito para ganar las elecciones del 27 de mayo. La segunda fuerza política en el Congreso fue Cambio Radical, una agrupación de tendencia de derecha, que tiene como candidato al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien mostró su fortaleza con 2.155.000 votos para garantizar 16 curules en el Senado. El Partido Conservador es la tercera fuerza política con 15 senadores, que representan 1.827.000 votos, y el Partido Oficialista de la Unidad Nacional obtuvo 14 senadores con más de 1.853.000 votos. Para que un candidato presidencial pueda ganar las elecciones en primera vuelta, tiene que garantizar el 50% de un potencial electoral de 36.4 millones de electores. Este domingo votaron 17.818.000 colombianos, una cifra que podría subir a unos 20 millones, quizá un poco más, si se tiene en cuenta el aumento en el flujo de votantes del domingo 11 de marzo. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.